Vimos aquí en el punto donde se desarrolló un atentado la mañana de este lunes 15 de mayo en contra del alcalde Luis Chonillo. Como podemos observar aquí en la parte posterior, está un vehículo blanco donde aparentemente viajaba el recién posesionado alcalde Luis Chonillo, iba acompañado de otras personas quienes también al parecer resultaron baleadas en este atentado registrado la mañana de este lunes 15 de mayo en el kilómetro 3.5 de la vía Durán-Tambo. La policía en su cuenta de Twitter ha informado que la mañana de este lunes 15 de mayo se registró un atentado criminal en contra del vehículo en el que circulaba el alcalde Luis Chonillo. Según información de la policía, son cinco las personas que resultaron heridas, entre ellas dos servidores policiales que se encontraban como seguridad del alcalde Chonillo. Preliminalmente conocemos que los dos policías heridos son agentes del grupo de operaciones especiales GOE que estaban acompañando al alcalde durante su llegada hasta este edificio que podemos observar donde se iba a desarrollar la primera sesión de consejo del alcalde Luis Chonillo, quien ayer asumió sus funciones como nuevo burgo maestre del cantón Durán. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana, también un comunicado del municipio de Durán nos indica que el alcalde en funciones, Luis Chonillo, ha sufrido un atentado mientras se dirigía a la sesión de consejo municipal. Ante este lamentable hecho, informamos que se suspende la sesión de consejo de hoy para precautelar la seguridad de las nuevas autoridades. Es lo que indica el comunicado que fue emitido por el departamento de comunicación de la alcaldía del cantón Durán. Repetimos, aquí en el cantón Durán, el alcalde, el recién electo alcalde Luis Chonillo, fue víctima de un atentado cuando se movilizaba en un vehículo blanco, el cual podemos observar que se encuentra siendo objeto de pericias por miembros de la Policía Nacional. El alcalde, al parecer, resultó ileso, sin embargo, cinco personas, entre ellos dos policías que lo custodiaban y acompañaban, resultaron afectados. No hay información de que hayan personas fallecidas hasta el momento, aunque preliminarmente se hablaba de una persona que había caído abatida producto de las balas. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, repito, nos encontramos en el kilómetro 3.5 de la vía Durán-Tambo, donde el alcalde del cantón Durán, Luis Chonillo, quien se dirigía a su primera sesión de consejo, fue víctima de un atentado que dejó un saldo de cinco personas heridas. Dos de ellos son miembros del grupo de operaciones especiales GOE, quienes estaban dándole custodia al recién posesionado alcalde de este cantón guayacense. En este momento, agentes de criminalística, la policía de la DINASEC, del GOE y otras unidades especiales de la policía se encuentran en la escena donde ocurrió este lamentable atentado. También podemos observar que muchas personas han salido de su domicilio para conocer qué ha ocurrido en este sector, en esta vía de Guayaquil, que hasta el momento permanece cerrada por este atentado que ha dejado víctimas en este lugar del cantón Durán. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, repito, nos encontramos en el kilómetro 3.5 de la vía Durán-Tambo, donde el recién posesionado alcalde de este cantón guayacense, Luis Chonillo, fue víctima de un atentado con arma de fuego cuando se movilizaba en un vehículo blanco rumbo a su primera sesión de consejo en este cantón guayacense. Es la información que podemos darles hasta esta hora de la mañana.